Hola, Dulce. ¿Cómo se siente mi bomboncito? Estupendo. Me siento muy suelto y ágil a no estirar los músculos. Solo recuerda que esta noche debes hacer lo que sea para ser el niño caramelo. Oh, mamá. Y aquí estamos, en el concurso de bombones dulzura de América. Buscando al niño bombón de América. Produciendo concursos de niños desde 1973. Buscamos desde el este de Nevada al oeste de Nevada. Y estos son los niños más dulces que encontramos. ¡Aquí los tienen! Sí, son niños, señores. Disculpe, perdone. Oh, lindos zapatos. Oh, gracias. ¿Cuál de esas preciosuras es la suya? Ah, el rugoso de labios gruesos y de cuello ancho. Es mío. Ay, es todo un muñeco. Soy una madre orgullosa, amiga. ¡Comienza la competencia! Eructo con servilleta. ¿Qué fue esa basura? ¡Eso no fue un eructo! Estafaron a tu hijo, Priscila. Debes escribir una carta muy desagradable. Disculpe. Oh, vaya. Reino de los días, todo bien. ¡Eso fue un buen sonido, polluelo! Mi, 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 miu, 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 miu. Animar a la abuela. Lindo corazón. Lamento la pérdida, Tabita. ¡Eh! Todo esto es divertido, ¿cierto, Candy? Oh, ¿así que eres un niño divertido? Yo soy todo un imperio. Podría hacerte aplastar como un terrón de azúcar. Sería un placer para mí. Pero no mereces eso porque no eres el más dulce. ¡Eh! No permitiré que ese niño me supere. Es hora de que mi dulzura explote en este concurso. ¡Aquí! ¡No tengas piedad, Candy! ¡Míralos y destruyelos! ¡Ya vamos! ¡Piqué! ¡No olvides mover los pisecitos! Solo soy un bebé muy raro. ¡Dulce, dulce, dulce, dulce! ¡Guau, qué dulce, dulce! ¡Recuerda lo que practicamos! ¡Sonrisas grandes! ¡Sonrisas grandes! ¡Espantosa, muy dulce, dulce, dulce! ¡Ahora todo se reduce a estos dos dulces finalistas! ¡Veamos el puntaje del jurado! ¡Uh! ¡Están cabeza a cabeza! ¡¿Quién ganará?! ¡Ey, Picle! Algunas mamás irán a comer a Snubbers con cupones dos por uno. Si estás cansado de esto, podemos ir también. ¿Quieres? ¡Mani! Me encantaría comer Snubbers. Pero quiero quedarme para terminar con esto. Resulta que soy muy bueno siendo dulce. Tengo la posibilidad de ganar. No me rendiré hasta el final. ¿Puedes comprender? Sí.